¡Hola, pequeños! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en nuestra clase de matemáticas con el tema los ángulos. Como ya saben, ha llegado la hora de nuestra esperada pausa activa. Y el día de hoy será... flexionar las rodillas. Es decir, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo unas sentadillas. Pero lo difícil es que las vas a hacer de puntitas, justo como la imagen de la diapositiva. Vamos a hacer solamente cinco, ¿sale? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Oh! Muy bien. Por favor, no olvides inhalar y exhalar. Muy bien. Antes de empezar con el tema, me gustaría explicarte qué es un segmento. En geometría, el segmento es un fragmento de recta que está comprendida entre dos puntos, llamados puntos extremos o finales. Así, dado dos puntos A y B, se llama segmento AB a la intersección de la semirrecta de origen A que contiene al punto B. Es decir, es una rayita de un punto a otro. Ahora, te voy a pedir que por favor veas este video para que puedas realizar la actividad de la siguiente diapositiva. Bien, ahora que ya viste el video, platica con un familiar y cuéntale que, según el video, ¿cómo se llaman las partes de un ángulo? ¿Qué unidad de medida tienen? ¿Cuál es el ángulo más importante? ¡Ey! ¡Cuánto mide! ¿Por qué es el más importante? ¿Cómo se llama el instrumento para medir o trazar ángulos? ¿Cuánto mide un ángulo llano? ¿Cuánto mide una circunferencia? Vas a ver que una vez que le cuentes todo esto, quedará muy sorprendido o sorprendida. Hola, pequeños. ¿Qué creen? Que hoy mi amigo el búho sabio quiso participar en su clase. Así que los dejo con él. ¡Hola, pequeños! Yo soy el búho sabio. Y su mis me permitió darles la definición de ángulo. Y un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que se encuentran unidas en un mismo punto, formando una punta o vértice. Existen cuatro tipos de ángulos. Este mide menos de 90 grados y más de cero. También está el ángulo recto. Este es el más importante. Pero eso yo creo que ustedes ya lo saben. Mide 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. Es decir, nunca se juntan. También viene el ángulo obtuso. Este es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Y por último viene el ángulo llano, que mide 180 grados. Al final tendríamos la circunferencia, pero esta mide 360 grados. Pero eso también lo saben, ¿verdad? Los ángulos sirven para un apoyo en las figuras. Pueden servir para medir las figuras geométricas o pueden servir para calcular áreas o perímetros. Muy interesante, ¿verdad? Como pueden observar, en ese cubo hay muchos ángulos. ¿Tú puedes decirme qué tipos de ángulos tiene el cubo? Bueno, pequeñitos, pequeñitos, ha llegado la hora de despedirme. Espero les haya ayudado mi participación. Cuídense y nos vemos. Ah, por cierto, me dijo su mis que ya era hora de practicar. Hola, pequeños. Ya estoy de vuelta. Muchas gracias por permitirle al búho sabio darles la definición. Ahora vamos a jugar. Y se trata de que ustedes sean unos grandes detectives. Y tienen que encontrar todos los ángulos posibles escondidos en los objetos de su casa. Lo que tienes que hacer para que yo sepa que encontraste esos ángulos es nombrar en comentarios solo cuatro, el objeto y el nombre del ángulo que encontraste. Recuerden que los tres primeros en escribir en comentarios obtendrán dos caritas felices en su tarea. ¿Listos? ¡A jugar! ¡Ey, ey! Esperen un momento. Aún no podemos ir a jugar. Recuerden realizar antes sus páginas del libro ZEP. Ahora sí, pequeños. Ha llegado el final de este tema. Recuerden, por favor, que si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo. Cuídense y no olviden que los quiero. ¡Mua! Nos vemos mañana con otro tema, pequeños. Cuídense y, por favor, no olviden que en esta diapositiva están mis correos y el WhatsApp donde pueden escribir sus dudas. Cuídense y no olviden escribir su nombre para su asistencia. ¡Bye! No me quiero despedir sin decirte unos cuantos secretitos. Sí, quiero decirte que tú eres único para mí. Que confío en ti. Que sé que vas a hacerlo genial. Que vas a conseguir todo lo que tú quieras siempre y cuando tú lo desees. Estoy muy orgullosa de ti y que sé que podrás salir adelante de esta situación. Yo te voy a ayudar. Sé que tú puedes. Puedes conseguir lo que tú te propongas. Cuentas conmigo. Y sé que mereces lo mejor. Así que, por favor, sigue echándole ganas que vamos a salir muy bien de todo esto. Ya te extraño y quiero verte. Cuídate. Nos vemos luego. ¡Bye!